Callada Mente Aunque el tiempo poco a poco me destruya Y estés ausente en mis días de amargura Calladamente vivo junto a ti Porque el destino ha querido separarte de mí Calladamente vivo sin ti Y en las noches dormiré con tu recuerdo Inventaré que aún siento tu cuerpo Aunque el despertar solo existe en silencio Calladamente viviré sin ti Con una sonrisa que no refleje sufrimiento Calladamente viviré sin ti Ahora que de mí te encuentras lejos ¡Suscríbete al canal! Calladamente vivo junto a ti Porque el destino ha querido separarte de mí Calladamente viviré sin ti Y en las noches dormiré con tu recuerdo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!